¡Qué orgullo! Ahí está tu medalla tan merecida, mi amor. Luchaste mucho. Me consta el trabajo que has hecho, mi amor. Sí, la verdad que no esperaba estar aquí, pero con esforzo y dedicación todo se puede. Mi vida, es una medalla que vale más que el costo de este metal. Un campeonato del mundo en tu país, bueno, en nuestro México lindo y querido. ¿Qué significa esto y qué emoción sentías o experimentabas ahí arriba? Significa mucho, porque sí, al igual, dos mexicanas estar aquí en nuestro país representando a nuestro México. Y al estar ahí, pues sentía mucha emoción, la verdad, y demostrar lo que hemos estado trabajando. ¿Dudaste algún momento que podías ganar esta medalla? Sí, sí, tuve dudas. No la esperaba, la verdad. Yo no venía con la mentalidad de ganar medallas, sino de hacerlo bien. Pero aquí está el resultado. Y lo hiciste muy bien, te concentraste en dar tu potencial y la consecuencia son las medallas. Sí, 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 así es. ¿A qué se la va a dedicar mi vida? A toda mi familia y, por supuesto, a mi entrenadora. ¡Felicidades por esto! ¡Ahí está tu México lindo y querido! ¡Te quiero mucho, mi amor! ¡Felicidades! 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 Gracias.